hola bienvenidas al canal aprender crochet hoy les traigo un vídeo tutorial donde vamos a aprender a hacer estos bonitos posavasos son muy sencillos y simples de hacer cualquier principiante puede lograr hacer son muy bonitos ahora para esta navidad va a quedar muy bonita la mesa con estos posavasos los materiales que vamos a utilizar van a ser una aguja 1.5 milímetros hilo de color blanco rojo y verde de la marca annie y una tijera empezamos haciendo un círculo mágico y ahí en el canal esta como hacer un círculo mágico ahora levantamos tres cadenas enlazamos el hilo y dentro del círculo hacemos 11 puntos altos y con las tres cadenas del inicio es el punto número 12 hicimos 10 puntos altos ahora el onceno que vamos a hacer vamos ahora a cambiar el hilo normalmente el punto sería así pero no vamos a terminar esta última lazada con hilo rojo sino ya cambiando el hilo nos quedan así nos quedamos aquí ahora cogemos el hilo blanco y vamos a terminar ese punto ya teniendo el hilo blanco enlazamos y cerramos el punto ahora venimos aquí a la tercer cadena y cerramos con un punto deslizado apretamos el hilo blanco y el hilo rojo ya podemos cortar el hilo rojo ahora subimos tres cadenas enlazamos y en el mismo lugar hacemos otro punto alto enlazamos y en el siguiente punto hacemos dos puntos altos enlazamos y en el siguiente hacemos dos puntos altos y así vamos a hacer la vuelta entera vamos a hacer dos puntos altos encima de cada punto alto de base nos deben quedar un total de 24 puntos altos hacemos una pausa y ya volvemos y así nos quedó la vuelta terminamos la vuelta con dos puntos altos en el mismo lugar con un total de 24 y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena ahora subimos tres cadenas enlazamos y en el mismo lugar repetimos otro punto alto enlazamos y en el siguiente punto hacemos un punto alto en el siguiente punto hacemos dos puntos altos enlazamos y en el siguiente punto hacemos un punto alto en el siguiente hacemos dos puntos altos enlazamos y en el siguiente punto hacemos dos puntos altos y así vamos a hacer la vuelta entera dos puntos altos en el mismo lugar dos puntos altos en el mismo lugar un punto simple dos puntos altos y así sucesivamente la vuelta entera nos deben de quedar un total de 36 puntos altos ya terminamos ya terminamos la vuelta nos quedaron un total de 36 puntos altos cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena ahora levantamos tres cadenas y repetimos lo mismo un punto alto en el mismo lugar en el siguiente punto hacemos un punto alto en el siguiente otro punto alto en el siguiente dos puntos altos en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente dos puntos altos en el mismo lugar y así vamos a hacer la vuelta entera terminamos la vuelta y así sucesivamente vamos a hacer la vuelta entera terminamos la vuelta nos quedó un total de 48 puntos altos y cerramos aquí en la tercera cadena levantamos tres cadenas enlazamos y en el mismo lugar hacemos otro punto alto en el siguiente punto hacemos un punto alto en el siguiente hacemos otro punto alto y en el siguiente hacemos otro punto alto en el siguiente hacemos dos puntos altos en el mismo lugar en el mismo lugar y así vamos a hacer la vuelta entera recordarles como ya dije anteriormente el vídeo de cómo hacer esta base redonda de puntos altos ya está ahí en el canal y así nos quedó la otra vuelta nos quedó un total de 60 puntos altos cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado subimos tres cadenas enlazamos y en el mismo lugar hacemos otro punto alto en el siguiente punto alto hacemos un punto alto en el siguiente hacemos otro punto alto en el siguiente hacemos otro punto alto en el siguiente hacemos otro punto alto y en el siguiente hacemos dos puntos altos así y así vamos a hacer esta vuelta empezamos haciendo dos puntos altos en el mismo lugar luego uno dos tres cuatro puntos simples uno encima del otro y luego dos puntos altos en el mismo lugar y así vamos a repetir la vuelta entera vamos a hacer otra vuelta más donde vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar y en vez de hacer cuatro puntos altos vamos a hacer cinco puntos altos uno encima del otro y dos puntos altos en el mismo lugar y esa secuencia vamos a repetir en toda la vuelta por eso vamos a hacer un total de siete vueltas si tuvieran alguna duda ahí está el vídeo de cómo hacer un círculo en puntos altos bueno hacemos una pausa y ya volvemos cuando estemos ya terminando la carrera ya que estamos terminando la carrera hicimos siete vueltas recuerden que nos quedamos en estas de aquí que hicimos 1 2 3 4 puntos altos en el mismo lugar y en la siguiente carrera vamos a hacer los dos puntos altos juntos en el mismo lugar que empieza la carrera y luego 1 2 3 4 y 5 puntos altos simples uno encima del otro y luego 2 puntos altos en el mismo lugar en esta última vuelta nos quedaron un total de 84 puntos altos ya estamos aquí ahora como vamos a hacer un cambio de color para rojo nuevamente venimos aquí a la tercer cadena cogemos el otro hilo y vamos ya a cerrar esta vuelta con el color que vamos a utilizar apretamos un poquito el color blanco y vamos a ir tejiendo escondiendo estas colas del hilo ahora levantamos 1 2 3 cadenas levantamos 3 cadenas y vamos a ir escondiendo estas colas del hilo enlazamos y venimos aquí dentro y vamos a hacer 3 puntos altos 1 1 y 2 porque estas 3 cadenas cuentan como un punto alto ahora que vamos a hacer vamos a dejar un punto por el medio y en el siguiente hacemos un punto bajo vamos a dejar 2 1 y 2 y en el tercero hacemos un punto bajo así ahora levantamos 3 cadenas enlazamos pero vamos a venir ahora aquí adentro vamos a pasar por dentro del punto del punto bajo ese que hicimos aquí y vamos a hacer 2 puntos altos 1 y 2 dejamos 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo así repetimos 3 cadenas enlazamos, venimos dentro del punto bajo ese y hacemos otro punto alto enlazamos, pasamos por dentro y hacemos otro punto alto dejamos 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo y así vamos a hacer la vuelta entera vamos a hacer una pausa y ya volvemos cuando estemos terminando la carrera y aquí estamos terminando la carrera ahora introducimos la aguja aquí en la esquinita donde iniciamos y cerramos con un punto deslizado apretamos y ahora solo cortar y rematar el hilo ahora podemos utilizar una cinta de cetín para colocarla aquí en los costados como yo hice aquí lo que esta es solo cadenas es un cordón de cadenas y vamos a ir pasándoselo dejando 2 puntos por el medio igual como está aquí 2 puntos por el medio 2 puntos por el medio y así nos quedó este posavas queda muy bonito y es muy fácil de hacer cualquier principiante puede lograr hacerlo bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya sido de ayuda un beso y hasta la próxima